qué tal cómo está un saludo bienvenidos nuevamente aquí al canal de biblioteca retro feliz año feliz 2023 que tengan un excelente un excelente año pues es el primer vídeo que voy a subir en este 2023 traigo aquí esta revista de la retrograder que es un ejemplar para una editorial ya conocida en el canal les voy a mostrar sólo va a ser un vídeo muy largo está haciendo alusión a los 50 años de atari y sobre todo en un juego ahorita que lo pueden ya conseguir en cualquier plataforma está en xbox en el playstation en steam switch precisamente con los 50 años de atari eso es un es un gran juego si lo pueden conseguir vale la pena el precio de de retail lo que piden por él pero pues si quieren esperarlo y ponerlo ahí en su lista de wishlist y cuando esté en descuento tener una rebaja adquirirlo pues también se vale pero es de esos pocos juegos que valen la pena lo que lo que están pues pidiendo por el lanzamiento la portada está muy bonita tiene unos vivos dorados muy padres el el acabado del fondo igual el logotipo de 50 años de aquí de atari este venciendo el tomo número 240 de la retrograder viene también con su calendario 20 23 de regalo muy bonito se los muestras y rápidamente para que lo vean y solamente nos viene desde el año del mes de enero y salió batiendo un juego de la consola el número del juego y la fecha de lanzamiento el ejemplo este es el star raider salió en 1980 la iluminación se ha demasiado para una hoja blanca pero no hay más o menos para que vende el mate eso es un calendario muy básico pero muy bonito vamos aquí abril rayos crystal castles hay un grupo musical que se llama así aunque no lo crean que se dice que se aparece en los lapalusas cada año este por ejemplo del atari del jaguar y que eso es importante que les recalque los 50 años el juego de los 50 años de atari no está solamente celebrando el atari de los 80 sino toda la compañía general lo que abarca pues el jaguar de hecho en el en el juego copilatorio pues vienen juegos del jaguar para que lo puedan jugar en sus posoras modernas cosa que está muy padre y viene mucha información no es muy es no quiero llamarlo como documental pero está está creado como tal hay una línea de tiempo y uno puede ver qué juego salió tal año que estaba haciendo la compañía en tal año y es como una biblioteca realmente es una biblioteca digital lo que están vendiendo con juegos eso las portadas de todos los tomos que hubo este año de la retro gamer yo pues no los no los no los no los no los reseño conforme van saliendo de hecho por ejemplo pues este no los no los reseñado tampoco este me parece ni estos dos pero bueno cuando llegue el momento pues los los aviento ¿no? pues este si llegó exactamente estos días y dije ah mira que excelente el tomo para empezar el año bueno aquí termina el calendario ¿no? muy bonito por cierto el calendario muy bonito buen buen regalito bueno vamos a echarle un ojo a la revista vamos a echarle un acercamiento por ahí más o menos no tanto ahí si requerimos más pues veamos un poco más entonces como ustedes saben ya se la saben ¿no? aquí está la primera página que es este pues los miembros del staff de la revista dando sus reseñas puntos de vista ¿no? el contenido temático de la revista como tal siempre muy muy bien hecho muy bien puesto muy llamativo vemos aquí una señora falleció hace poco creo que es una programadora a ella se le deben juegos como música sobre todo de Phantasy Star y Sonic the Head Rock y se nos fue antes de terminar el año si tienen aquí un reportaje en memoria y a su trabajo ¿no? Dreamcast Castle of Arcadia también tuvo su participación en este juego muy buen juego del Dreamcast también se puede jugar en el Gamecube parece que hay una versión para Gamecube pero la de Dreamcast es la que la que más me gusta vamos a ver si es Star tenemos algo de la buena Lara Cross aquí tenemos un reportaje a Kate Paradise estaba buscando la manera de hacer un negocio que tenga una lavandería y a Kate's entonces no se me hace mala idea y ahí pues el famoso Black to the 90's o aquí en ese caso to the 90's están tomando un reportaje de bueno qué es lo que está pasando en el mundo del videojuego en marzo del 2006 ¿no? aquí tenemos los videos que estaban en ese momento en PCD teníamos el Star Wars Empires of War Xbox original aquí había el 360 en los charts Call of Duty 2 de Activision Call of Duty que fue por muchos que se han considerado un juego de Xbox era la casa de Call of Duty hasta la generación pasada pero este bueno obviamente pues estaba en el primer lugar porque el 360 lo rompió la rompió esa persona fue de Gordon en Racing 3 Perfect Dark Zero de Microsoft Deron Life 4 hay una Windows 4 vez que fiel 2 nuevamente jakimamente tenemos los títulos bueno va a haber aquí el Pro Evolution ен мы también посмотрим или Soul Woman Year 2006, Age of the Pirates 3, The Sims 2, que nunca me les han sims, y aquí un pequeño, pues, billboard de música. It's Chica Time, número uno, Now Tomorrow the Lord Sim, Beat the Pussy Dolls and Will.i.am, Reddress the Chica Babes, y el número 5 está, Put Your Record on the Courtney Day Raid. Qué cosas, chamacos, a ver, vamos a hacerlo acá. Un poquito más, retro, 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 en qué consola es esto del Spectrum, parece, ¿no? Y sí, del Spectrum, un título de 1988. Spectrum de las consolas comenzaron en menos, hijo de Coy y de Pirate. Ah, mira, aquí está precisamente lo que les comentaba, el título de los 50 años de Atari, como compañero. Eso es muy importante, este título abarca varias consolas. Un reportaje común. Los involucrados. Sí, este fue el que yo tuve, es este menor. Este que tenemos aquí, que lo pueden ver. Este fue el que yo tuve. Tuve también este juego de Superman que nunca le entendí. Nunca le entendí bien este juego, pero no tuve. Ah, Space Invaders, claro que sí. Combat le daba durísimo con mi carnal. Space Invaders lo tuve, este de Adventure no sé cuál es. Y aquí no alcanzo a ver qué dicen. Pero bueno, aquí está toda una línea de juego de títulos de los 70s. Probablemente, pues sí, tuve Punk. Usé estos controles con la palanca. Muy incómodos, muy imprecisos. Yo nunca le... Nunca... Era muy complicado. No había manera para mí de irme despacio. Era todo. Va a hacer mi chinga para arriba o para abajo. Estaba raro. Y el botón nunca sube para qué era. El joystick, pues sí, se ocupó bastante. Incluso estos mismos controles los llegué a usar yo después en la Commodore 64. Tenían puertos de controles y yo le ponía lo del Atari. Como caso anecdótico de esta consola, mi papá lo quiso. Aquí no se alcanza a ver. Pues uno requiere quitar a los... Los cassettes. Aquí hay otro panel parecido a este. Eh... Mi papá que es técnico. Eh... Electrónico. Se dio a la tarea de abrir la consola. Y puso un switch para el eliminador de poder. Para tenerlo... Tenerlo aquí en el... En la consola. Incluso se le puso un foquito. Para que cuando se encendiera el eliminador uno supiera que está prendido. Y... Ya no andaba uno cargando con la piedrota esa del eliminador. Ya venía. Digamos que los voló dentro de la consola. Hizo un muy buen trabajo. De hecho, le gustó tanto a... A... Le gustó tanto a un tío mío que a su... Al Atari de mi primo le pidió a mi papá que hiciera lo mismo. Entonces ahí hubo dos mods que mi papá hicieron los... Las consolas. Ah, pues aquí está bien. De este lado es... No sé qué hizo, pero aquí puso un... Poquito naranja que indicaba que estaba encendido el... El sistema. Y... Los controles que les comento. De por acá. Este es el juego de E.T. El infame juego de E.T. Y... No sé por qué tiene tanto mal rep. No se me sabe tan malo. Confuso nada más. Eh... Lynx, que es la consola portátil de... De... De Atari. Nunca lo tuve, pero he jugado juegos por emulación. Ah... De hecho, estos Atari, estas consolas no tuve ninguna más que la Atari original. Ni siquiera el Jaguar. Atari Genesis. Un artículo aquí interesante de cómo están relacionados todos los compañeros. O sea, siempre estoy un poquito más para acá para que se vea un poco mejor la revista. No me gusta la iluminación cuando hay muchos blancos. No se pueden dar cuenta, no se alcanza a ver tan bien. Eh... Pero bueno, lo que no se ve es el texto. Las fotos se ven bien. Eh... Y bueno, quién va a ver... ¿Quién va a leer la revista? Sí, ¿no? Aquí el único motivo de este video, pues es de que vean qué tiene la revista. Qué más o menos hay. Y si les interesa, pues que la consigan. No que tengan que leer aquí el artículo. No me preocupa tanto, pero sí estoy consciente de que la luz tan fuerte no deja ver el texto. Aquí está el Atari Jaguar con su accesorio de CD. Así es, tenían un CD. Tipo el SEGA CD, muy parecido. Era un accesorio. Aquí está uno de los juegos del Atari Jaguar que era de los que más llamaban la atención. Era el Alien contra Predator. Que era un juego como tipo DOOM. Y bueno, aquí hay unos juegos aquí. También, ¿no? Y... By the Rage, Tennis 2000. Y más, ¿no? Este es un Atari Flashback que salió hace unos años. Bueno, hace unos años, es el 2004. Y bueno, aquí están pues un documental de todo eso, ¿no? Un pequeño brevario de los puntos claves de esta consola. Qué se busca hacer. Este juego, por ejemplo, de los Ghostbusters, que es una producción de Atari, salió en el 2009. El original. Yo lo jugué en el Xbox 360. Un juegazo. Para mí, como para muchos, es la secuela real de la película número 2. De hecho, pues aquí todavía tenemos vivos a... Bueno, solamente se nos ha ido uno, que es el Harold Ramis, el Egon. Aquí el actor todavía vivía y él prestó su voz para... Para el juego. Como todos los... Los dos Ghostbusters, ¿no? Entonces tenemos... A Dan Aykroyd, tenemos a... A Bill Murray. Eh... Están los cuatro ahí. Winston. Entonces... El juego se siente como si fuera realmente una continuación del universo de... Los Ghostbusters. Altamente recomendable. Encuentro lo pueden encontrar. Muy barato. Remasterizado para todas las consolas nuevas. Este fue, pues, el último intento de Atari de meterse a las consolas. El Atari VSC. Eh... Una consola muy cara. Esta que está aquí. Eh... Para quien no la conozca. Eh... Te hechizo clave a internet con ese nombre y se la van a ver. Eh... Una sola es una consola cara que basa su... Su librería de juegos digital. Eh... Cosa que ahí, pues... Le quitó mucho atractivo para muchos. Eh... Pero es una cosa rara porque hasta donde yo sé... Por ejemplo, es... Y no es... No es ilegal. No... Uno puede instalar en esta consola el... El... El app de... 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 De Xbox... Eh... Cloud, por ejemplo. Y si no tiene membresía con el Xbox Ultimate. Hay muchos juegos que se pueden jugar a través del cloud. Mediante ese app. Y el app, pues... Corre desde un teléfono Android o una tableta hasta esta consola. Entonces... Yo he visto gente que juega Halo Infinite. Con... Con... Con buena resolución. Con... Con buenos frames. Porque la consola no es tampoco tan... Tan mala. Es... No es muy potente, pero tampoco es una... No es... Vaya... Me atrevo a decir que es más fuerte que el Switch. Entonces... Eh... La gente está corriendo perfectamente en los juegos de Xbox. Que se pueden correr en la nube. Eh... Aquí tenemos un grupo de publicidad. Este... Este control... Lo recomiendo mucho. Si ustedes andan buscando algo para jugar. Un control para jugar no... No tan caro. Y muy bueno. Es una excelente opción. Lo uso mucho, sobre todo, para jugar en PC. Aquí tenemos el juego que les comentaba, ¿no? El... De 50 años. Aquí están dándole una reseña al juego. Pero para la plataforma del PlayStation 5. No es lo mismo para todas, ¿no? Y mucha de esta información... Estas... Y sobre todo las fotos... Las encuentran en el... En el... En el... En el juego. Eh... Incluso hay algunos que son remasterizaciones. Por ejemplo, este. Esta es una remasterización de un juego original. Donde... Pues nada más se te veían... Los dos puntos... Los ojos. Pero totalmente... Rústico. Y era... Y era como simulaban ellos que estabas tú en la obscuridad. Nada más con los ojitos. Bueno, aquí ya, pues... Hicieron gráficas más recientes. Pero mantuvieron en la esencia de los ojitos, ¿no? O sea, a ver los juegos que están remasterizados. Se puede jugar en la versión... Original o... O la remaster. Ah, mi... Madre. Una guía de Robocop. Pero... ¿Para cuál? ¿Para qué formato? Vamos a ver. Para el Spectrum, seguramente. Claro. Sí, Spectrum. Les digo... Esa consola tiene buenos títulos que jamás jugué. Eh... Pero así de reojo... De reojo... Eh... Viéndolo... Así como... Como lo estoy viendo ahorita... Eh... Yo diría que se parece mucho al juego de King Boy. De Robocop. Pues posiblemente no... No sea tan diferente, pero... Bueno, me equivoco, ¿no? Pero sí dan ganas de jugarlo, ¿cómo no? Aquí está padre, esto mient... Es que hay una... Mmm... Es un copilacturo, digamos, de los juegos del Robocop. O para las diferentes, eh... Bueno, son las que viene el momento. Es un... Aquí quizás si valga la pena darle un buen sonido si fuera posible. Vamos a ver que tal. Que tal fácil la cámara nos lo permite. Igual voy a levantar un poco la cámara para que lo vean. Pero bueno, aquí están imágenes del Spectrum, del Amster, del MSX, de la Commodore 64, del Game Boy, del Atari ST. De la Amiga, del Apple II, del NES. Vaya, o sea, si se... del Arcade Game. Esta hoja está muy padre. Ahora sí que el mismo título. No el mismo título, pero el mismo título, RoboCop, pero en diferente tipo de consolas, ¿no? ¿Cómo cambian? Soy muy fan de la franquicia de RoboCop, sobre todo de la primera película y de los primeros tirajes del juego, que son estos. Me gustan mucho los de Arcade, los de Game Boy, todo lo que puedo jugar de RoboCop 1, me gusta mucho. Y también me agrada demasiado el crossover de RoboCop contra Terminator. Aquí tenemos, déjame ver, ¿qué es esto? Parece que es Diablo, pero no, no es Diablo, esto sí, déjame ver, ¿qué es esto? Es un juego muy parecido a Diablo, pero no es Diablo, señores. Se llama... Se llama... Baldur's Gate. Órale. Pero interesante el juego. Este periferio de Capcom Control, que es que especial para poder jugar juegos de pelea, salió para el 3DO. ¿Alguna vez lo llegué a ver? Alguna vez lo llegué a ver. Tengo que llamar la Q&A. Más lo pude usar el distributivo. Bueno, este tomo, este tomo de revista me sorprendió bastante, está muy bueno. Tiene demasiados artículos que me gusta darle con calma. Tiene un Q&A con los developers de este juego, que se ve muy bueno. Tiene un sequo de Dragon Ball. Ah, le voy a decir, ¿qué? ¿Qué son estos juegos, man? Yo los conocí en el Dreamcast. Pero ahí no empezó solamente la saga. Empezó creo que el PC... Ah, de hecho el juego número uno de la saga está en PlayStation. Es un muy, muy buen juego. Acá no lo podían re-hacer las demás deseos de la historia genial. Pero bueno, se dan cuenta que este artículo, por ejemplo, Luis Solo, es súper interesante. Incluso este juego me llama la atención. Parece como que es un point-and-click. Pero... moderno. Moderno son estos. Deciré que estoy aquí en ese rato. PlayStation, Mac, PC, hizo todo. Tuvo sus versiones para ver las consuelas. No, nunca lo jugó, no lo jugó. No, nunca lo jugó. No, nunca lo jugó. No, nunca lo jugó. Estas son de las cosas raras que llegaban a salir. Que eran, pues... Dispositivos de... Electroles de DVD para casa, pero que tenían... Posibilidad de jugar... Consolas ahí. Hoy en día muchos de esos aparatos son carísimos. Por cuestión de coleccionismo. Bueno, pues... Todavía me falta por acá el número. Y les puedo decir que creo que este número es el mejor que... Que he visto de ellos en este año. Que he visto todo. O sea, no he reseñado todas las revistas. No las he mostrado, pero... Bueno... Las he visto, las he leído. Y este por mucho... Se llevan las... Las palmas. El Mega Drive Mini 2. Que no lo tengo, pero... Sé que es una excelente opción si uno quiere... Sobre todo jugar juegos de Sega... Porque trae... Trae juegos de Sega CD dentro de la consola. Y... También trae... Juegos muy buenos como el Splatterhouse 2. Que es muy bueno, muy caro. Y bueno, también está la opción si uno quiere... De poderlo pues... Hackear, ¿no? Le puede meter una más cosas. Pero... No tengo este Mini 2. Tengo el Mini 1. Que es el original... Que es el modelo... Del... Del Genesis original. Con el que yo... Crecí. Y fue más que nada por eso lo compré. Y fue más por nostalgia que nada. Porque bueno, hay muchas maneras... Mejores de jugar estos juegos. Pero eso no es mala. Y de hecho, si esta es la única que se puede... Está excelente. Eh... Yo no lo uso para jugar realmente. Lo compré para... Porque me gustó el aparatito y lo quería yo probar. Y de hecho, ojalá muy bien. Ojalá también que le compré uno a mi hermano y se lo regalé. Para que lo usara. Él sí lo usa. Pero él no está tan clavado con los juegos retos como un servidor. Por ejemplo, yo tengo por ejemplo mi Analog SG para jugar los juegos del Genesis. Y pues tengo mi cartucho de... De clics. Para meter ahí pues todos los frames y demás, ¿no? Pero me estoy viendo un extremo. La aguja está acá, ¿no? Esto es muy aceptable. Esta cosa del Evercade, ya la hablaremos después de ello. Si requiere un video completo. Básicamente es una consola retro, tal cual. Veándole aquí... Publicidad a esta revista, parece. Y esa es una sección que tienen ellos hace tiempo ya que es para dedicar a los... A los... A... Homeless. Eh... También aquí he encontrado cualitas de vez en cuando que... No sé que existen, pero aquí las veo igual. Ah, peraí. Por ejemplo, estos mí. El tipo de juegos que se ven, pues, no como... Son muy interesantes, pero a mí me llama mucho la atención. Se llama... Noci. Noci, noci. Sería el nombre. Y no sé. Es que ve como que medio de miedo, ¿no? Se ve como un espectro aquí. Gráficos rudimentarios. Muy al estilo del espectro. De hecho, el... Parece que el diseñador es Javier. Ah... Fockeani. Y sí, aquí están los datos donde se puede bajar el... 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 No, en el ROM. Y... Tiene un Square 74. O sea, la gente lo... 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 Lo prueba bastante. Así me da... Así yo he jugado y he conocido varios Homeless por esta sección. De la revista. Aquí imaginemos a la consola original del Xbox, ¿no? El tabicote con el que empezaron ellos a meterse en la guerra de videojuegos. Estos son... El rincón del coleccionista. Siempre agarran un coleccionista en la entrevista. Ya pues estamos llegando al final de la revista. Eh... No estoy bajando rápido al final, pero no por eso... Quiere decir que no es interesante lo que estoy viendo aquí. Simplemente, pues no quiero que no se engangan. Bueno, ya está. Está padre esto. Celebrating the best of veterans. No. No sé si sea un copilatorio de todas las revistas del año. No creo. Pero aquí dice que... Bueno, eh... Dice... Que se ha traducido. Hemos coleccionado lo mejor de lo que hemos presentado en las revistas en los últimos 12 meses. En este volumen. Para que ustedes lo disfruten. Eh... Contiene cosas de 8 bits, clásicos, percades, games, demás. Bueno, ya está a la venta. Voy a ver si lo puedo conseguir para que lo veamos. A ver qué tanto difiere de los números que vienen al año. Bueno, eh... Me pareciera, por lo que yo leo de estas pequeñas líneas, es de que, bueno, de los... A... 12 tomos que conforman el año, pues... Toman los mejores artículos y los... Los juntan en este copilatorio. Vamos a ver si vale la pena comprar este en vez de todas las revistas. Yo creo que sí. Porque, bueno, pues se quita ahorras mucho espacio. Pero, este... Bueno, vamos a checarlo a lo mejor y no. A lo mejor y... Digamos, una mala sorpresa, pero... Voy a ver si lo puedo conseguir para que lo veamos aquí en el canal. Y... Y... Si... Y... Un poco más de aquí de información. Y se acabó, señores. Y, bueno, aquí siempre su publicidad de precios en euros. porque recordemos es una revista europea esto y tan tan, bueno pues según yo iba a hacer un video corto, se llevó media hora pero la verdad es que este tomo de los, cerraron fuerte el año, definitivamente de los de los 12 tomos del año este por muchos es el más el más completo, el más interesante y el mejor de todos no es que estén malos de los demás, pero es que este literal había muy pocas hojas donde yo no me quería detener para leer el contenido, no nomás estar lojeando bueno pues gracias por ver este video, por acompañarme aquí voy a ver si puedo ya retomar el ritmo para empezar a subir contenido más constantemente, pero ya saben las fiestas de diciembre y todo eso hace que se retrasse un poco la rutina de todo el mundo pero bueno, les dieron a ustedes una buena semana el fin de semana cuídense mucho y estamos lo estamos viendo aquí salir bye bye